Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos al rincón de Daem y Rincón y cada día el de más gente Estamos por aquí en Ark y digamos que vamos con un objetivo, una misión Y es que, bueno, pues si habéis seguido la serie un poco, habéis estado en los directos, habéis visto luego después el directo resubido Hice una nevera, que hice una nevera con fósforo y sinceramente está muy bien Lo que pasa que necesita también aceite para funcionar Y el aceite, la verdad que el único sitio donde se me ocurre que pueda estar es por aquí abajo Porque no sé si se podrá extraer aceite de algún animal No sé si a lo mejor había unos bichitos A ver, ¿esto qué es? ¿Esto se lo puede dar? No Vale, bueno, el caso es que hay unos bichitos, unos trilobites Que creo que también dan aceite, ¿vale? Entonces los trilobites suelen estar por aquí por la costa Así que vamos a echar un ojete porque bajar a por petróleo va a ser un poquito complicado Y luego después aparte sigo con mi objetivo, mi misión De encontrar a un ser alado, ¿vale? O sea que vamos a ver si podemos encontrar un teranodón o un algo Para poder empezar a investigar, que sinceramente me apetece también mucho Vamos mirando un poco No parece que haya por aquí, de momento, trilobites, la verdad O por lo menos no he visto Ese ser alado... No se podrá montar, ¿verdad? No parece muy grande Así que no creo que se pueda montar Y aunque me dijisteis que me ibais a pasar un spawn Uff, madre mía Esto está lleno de gaviotos Estos son gaviotos Bueno, aunque me dijisteis que me ibais a pasar un spawn de teranodones, etc Bueno, pues al final no me lo pasasteis Y estoy todavía un poco pendiente En ese sentido Un pego más tax ¡Qué hijo de puta! ¡Tú! ¡Bicho mierda! Ven aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué coño es eso de quitarme cosas? Espérate, a ver si me va a venir ahora aquí algo y me va a comer, ¿sabes? Que ya sabéis cómo soy yo para estas cosas Vale, pues nada Pensaba que lo iba a llevar encima, pero va a ser que no Eh, podríamos quitarle la carne por si acaso la necesitáramos Vale Y si no la piel, por lo menos, pues yo que sé, es un recurso, ¿vale? Eh, bueno Quisiera encontrar lo del tema de este lo de la quitina Eh, me gustaría bastante Eh, me acuerdo que la otra vez cuando vine a esta zona Por aquí había un tiburón zaco, un megalodón De esto es como el de la película, ¿vale? Joder con el vale, tío Vale, vale Para allá Lo digo mucho Y no me di cuenta porque cuando estoy concentrado Estoy hablando simplemente Y no me di cuenta de la cantidad de veces que lo puedo llegar a decir por minuto O sea, es espectacular Vale, por aquí no veo nada ¿Esto se podrá recoger? No Me da un poco de miedo Lo de meterme bajo el agua Me da miedo Sin saber que hay megalodones O sea, en el agua A mí normalmente me da cosa meterme Porque no sé qué es lo que hay ahí abajo Cuando la gente dice Vamos a la playa Vamos a bañarnos por la noche Vamos a tu puta madre ¿Tú no sabes que los depredadores salen sobre todo por la noche? O sea, no me apetece nada Que haya algo que me muerda el culo A mí me impactó mucho Tiburón 1 O sea Ese momento de inicio de película Que la fiesta en la playa Todos borrachos Haciendo un botellón que lo flipas Ahí en la orilla de la playa Y que de pronto coge esa pareja Que dice Vamos a follar en el agua Porque es un sitio Muy agradable Porque apenas se escuece el glande con la sal Vamos Qué buen sitio Claro que sí Y luego después coge Y llega ese tiburón Y se come a la mitad de la muchacha Pues a ver si me entiendes Como que Me da mucho respeto el agua Desde entonces Madre mía Estos buenos brillos ¿Sabes? Que apenas me dejan ver Si viene alguien de frente Estoy deslumbrado ¿Sabes? Como si me hubieran tirado una flash en En el counter Vale Afortunadamente no se ve por aquí Nada especialmente llamativo Aparte de que ahí hay una Mantarraya parece ¿La veis? Ahí hay una manta Esa no la se había visto nunca La verdad Y Trilobites Pues tampoco parece que vayamos A ver Voy a bajarle esto No me acuerdo como me dijisteis Se me olvida todas las veces Era con el tabulador Gamma 2 Gamma 1 Ahí Vale Para que baje un poco Porque es que de verdad Que me estoy cegando Los ojos aquí Con esto Por ahí se ve un poco peor Las cosas como son Y me podría haber traído un saco Hubiera estado bien Porque además Me estoy alejando un poquito Vamos a ir mirando De vez en cuando Por aquí Lo malo de lo del gamma Es que no veo ahora Debajo el agua Tampoco te pases Gamma 2 Ahí Vale Que así podemos ver No obstante Parece que te huelen O sea En cuanto te metes en el agua No sé por qué Pero automáticamente El juego como que calcula Un respawn O algo por el estilo Y aparecen de pronto Por todas partes ¿Sabéis? Mira Eso es ¿Veis eso de ahí? Eso es Es aceite Pero claro Métete ahí abajo Claro que sí También lo que podíamos hacer Que no sería mala opción Sería Fabricarnos una caja Dejarnos aquí arriba Las cosas Y bajar Vale Total Como tampoco tardamos tanto Podemos hacer algo de esto Vamos a ver Si podemos hacer por aquí Una cajita Tal que esta ¿Qué me hace falta? Me hace falta fibra Ok Pues cogemos un poco de fibra En un momento Fibra Ya está Ya tenemos Vamos a hacer una cajita Ahí Perfecto Y nos dejamos una cajita Aquí arriba Dejo todas las cosas Para Para que no Para que no tengamos surprises Y ya está Vale Vamos a dejar Esto también Venga Vamos a colocar por aquí Por ejemplo la caja Y así si pierdo todo Pues no pasa nada Vale O sea Echalo todo Un segundito Esto no me hace falta Esto tampoco me hace falta Esto tampoco Esto tampoco Y voy a tener que dejarme hecha otra Vale Pues que me haría falta Me haría falta un poco más de fibra ¿No? Vale Vamos a por un poco más de fibra Y dejamos hechas dos cajas Y ya está Y dejo por aquí arriba mis cosas Y así Pues ya sabéis Te hace falta más madera Madera y paja Tócate el florín Chaval Venga a ver Cógete entonces el H En un momentito Y vamos a pillar Touch A ver un segundo Necesito también el pico ¿Dónde está la caja? Importante que luego después No pierda la localización De mis cosas ¿Vale? Que ya sabéis Cómo soy yo Para estas cosas Venga Un poquito de paja Perfectísimo Vamos a coger entonces Un poquito más de fibra Y ya estaría Creo yo No ¿Qué me falta? Madera Vale Madera tengo aquí No hay problema Pues de verdad que me gustaría Quitarme La muletilla esa Tengo ahí la muletilla Del vale La tengo desde hace un montonazo De tiempo Y no soy consciente de ello Es una de esas muletillas Que la tienes simplemente Y parece que te acompaña Vale Vamos a pasar esto 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 Y una cosa es Por ejemplo Pues cuando Cuando estás Pues como ahora mismo ¿No? Que estoy Digo Vale Porque estoy Concentrado en lo que estoy cogiendo Y tal Y otra cosa es cuando Sistemáticamente me sale Que digo Pero por favor Ignacio Por favor Vale Ya está Perfecto Vamos a bajar Y vamos a mirar Porque a lo mejor Necesito el pico Necesito algo Para poder extraerlo Pero quiero mirar Primero Sin más Porque ya habéis visto Que por allí Hay un tiburón Aquí abajo hay otro Este ya me ha visto ¿No me ha visto? ¿He visto o no me ha visto? Vale Ya me ha visto Ya me ha visto Nada hijo de puta Nada Que te va a morder el culo Que viene Uf 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 Y tenemos un tiburón Y tenemos un tiburón Justo aquí debajo O sea Vale Solamente quiero una Realmente A ver Si puedo Dividir Dividir a la mitad Venga Vamos a llevarnos Solamente a la mitad De De lanzas Si probamos esto Pero vamos Me da todo el miedo Además que voy sin armadura Y sin nada Me la he quitado En previsión Y claro Este agua está fría Dice este hombre Venga Yo creo que hasta ahí Soy capaz de llegar ¿Eh? Coge un poco de oxígeno Y vamos a bajar Uf Está aquí debajo ¿Lo veis? Si consigo que se glitche Y que no venga Es que míralo Donde está Es que míralo Y viene Y viene Y viene Uf Ya se me ha roto la lanza Level 25 ¿Qué me estás contando? ¿Habéis visto Qué pedazo de bicho? Sube 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 Respira Y vete Bueno Mientras que vaya Así muy pegadito A la piedra Parece que Que puedo aguantarle Un poco De hecho No parece que me haya Hecho nada Madre de Dios Se me ha roto la lanza En cuanto le he dado El primer golpe Y por cierto Creo que han cambiado La música Han cambiado La música de combate O bien es que La música de combate En el agua Es diferente No lo sé Madre de Dios Qué bicha ramen Para esto Que me hacía falta Piel y fibra Espérate Voy a reparar las botas Porque creo que no Que no llevo botas Esto es paja Y fibra No tenemos por aquí Dios santo No No tengo No tengo fibra Parece ser He gastado toda Bueno Vamos a coger un poco Es que no sé Hasta qué punto Si bajo con armadura Podría Intentar hacer algo Pero madre de Dios Qué 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 Ah Mira Mira Si es que soy un bocadito Si es que soy un bocadito Si es que a mí me ven Y les entra hambre Si es que es normal Si es que mira que cuerpecito Botijo que tengo Eh Vale Guantes llevaba O sea que Guantes llevaba Y no sé si voy a necesitar Es que Os lo prometo Me pilla completamente Desorientado el tema este Y no sé si voy a necesitar Algo para picarlo Y ya de por sí acercarme Bastante difícil Pero bueno Vamos a intentar jugárnosla Tenemos todas las cosas ahí A salvo Lo tenemos en una caja O sea que en principio Podemos intentar ir con cuidado Pero vamos Está aquí Mej Tenemos a Mej Aquí debajo Vale De momento No se le ve por ningún lado Parece Es que ya directamente El sonido Todo 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 Da un miedo Y esto está lejos De narices Es que está muy lejos Es que me voy a ahogar Al subir Ya ves Necesito unas aletas O algo Para poder ir un poquito Más rápido Vale No puedo No puedo cogerlo con esto Y me voy a ahogar Y me ahogo Señores Menos mal Que he sido previsor Me estoy ahogando Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pero salgo 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 Ufa Ya está Madre mía Está muy profundo Creo que me voy a quedar Con la opción De intentar hacerlo De la quitina Con Bueno Con los Con los trilobites Y tal No ¿Qué haces coño? No me asustes así Hijo de puta Que pensaba que era El otro cabrón Y es un puto delfín Tú delfinaco ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Te puedo colocar comida? Espérate Ahora mismo ¿Qué quieres tú de comer? ¿Qué comes? Ay mira Si sí que puedo nadar Un poco más rápido Uy qué imbécil Pues podría haber ido Más rápido Evidentemente Vale Estoy congeladísimo Así que vamos a ver Si entramos un poco en calor Me voy a llevar Filetacos Y me voy a llevar Mejoverris ¿Vale? A ver qué es lo que le apetece Comer a este señor Hola Vente para acá Que tengo frío Amigo Vente para acá Oye Oye Tú A tu normonao Ven aquí A ver A ver A ver qué comes A ver A ver ¿Qué comes tú? A ver Colocar comida En la última ranura Vale Ok Espérate un segundo Vamos a colocar entonces Esto aquí Y Probamos Pero no te vayas Madre mía Estoy congeladísimo Y tengo hambre Y Y me estoy muriendo Espérate un segundo Vamos a comer algo Y Y ahora venimos Tardo dos segundos No sé qué es lo que come Me imagino que Vayas No Porque los delfines Que es de donde Creo que viene el bicho este Bueno Realmente es al contrario Los delfines Vienen del bicho este Creo que lo he dicho bien Ahora que lo estoy pensando Comen peces O sea que Me imagino que este ser Pues comerá también peces Imagino Y ahora sí que me voy a poner La armadura Porque realmente Puedo A ver Torso Manos Pies Está todo un poco Cascadete De tal forma O sea No me vendría No me vendría Nada mal Reparar Porque Fijaos 4 o 9 O sea Está todo En línea general He bastante hecho mierda Y el casco ¿Dónde está? O es que no tengo casco No me he hecho todavía el casco Qué bueno soy Es que soy El puto Vamos jugando esto Bueno vamos a colocarnos La carne aquí En el último Y vamos a probar de nuevo A darle de comer a este señor Y a ver si ahora por lo menos No pasó tanto frío Delfín Ven aquí Delfín ha ido Vamos a ver Tú El primo de Willy Ven por aquí Bueno verás tú Es que ahora está a tope de lejos Bueno voy a equiparme El pico Y Y la hacha O el hacha Mejor dicho Y vamos a Vamos a intentar ir sacando Mientras tanto los recursos Esos Que me viene el tiburón Pues lloramos Que no viene el tiburón Pues seguimos Y ya está Me gustaría bastante Poder salirme aquí afuera Y coger un poco de temperatura La verdad Todo se ha hecho ya de paso Y mientras tanto Si puedo subirme un poco la vida Pues también estaría guay Vale Sube poco a poco Pero Pero algo sube Bueno entonces La idea es avanzar Vamos a aprovechar ahora Que parece que no hay ningún tiburón Por aquí por la zona Y vamos a ir No te creas tú Que puedo nadar Que pensaba yo Que sí que podía nadar Más rápido Pero que va a ser que no Bueno Ahora mismo Estoy expuesto Ahora mismo Soy una puta foca Te estoy ando Para que vaya más rápido Pero esto va Al ritmo que va O sea Para hacer esto Necesito el delfín Necesito montarme En el delfín Allí hay algo Por cierto Estoy viendo como una roca Y yo no sé si eso A lo mejor será lo mismo Que hemos visto antes Yo creo que antes Estaba yendo más rápido Simplemente porque estaba caminando Que es bastante probable Aunque por aquí Ya no se ve ningún tiburón Ni nada Pero vamos a mirar Aquella roca de allí A ver que nos da Porque es como una roca negra Y es que no llego Chicos O sea No es por otra cosa Me encantaría Me encantaría poder coger Lo que hay ahí Pero es que no llego Pues creo que lo que estoy viendo Como una roca Es una roca Sin más Sin más ni más Y sí Voy tojiñado ¿Vale? O sea Lo reconozco Quiero ir a esa roca de ahí Estoy como congeladísimo Lo cual no me agrada Tampoco Y este señor Se me está cansando Así que vamos a Intentar coger un poco pie Tal que así Hola Espero que no seas agresivo Bueno Eres agresivo Pero espero que no te Que no te pongas agresivo conmigo Que yo no te he hecho nada Uff ¿Veis allí? Que hay alguna dando Parece un Arqueopteris De esos Que no son Arqueopteris Que es otro tipo A ver si tenemos suerte Y esto de aquí Se puede Se puede extraer También aceite Aunque no se ve Que tuviera aceite Un momento Están terminando A ver si viniera Viniera mi primo ¿Sabéis? Otra vez O nada Es ambiental esto Genial Pues me gustaría Conseguir el Lictiosaurio Sinceramente Estaría bien Porque por lo menos Para la tarea esta Pues Me ayudaría bastante ¿Para qué nos vamos a engañar? Y ya que parece que no hay Trilobites por aquí Que también es mala suerte No habré encontrado Ni un puñetero Trilobites Que suelen ser Super comunes En las playas Pues parece que no En mi playa A ver si viene otra vez Mi primo Oye 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 ¿Quieres venir? Chico que me estoy jugando Al culo Al que está muerto Vaya Esto está más tieso Que Tiesini Bueno Pues nada Pues alaba Pues me llevo Un poco de carne Yo que sé Pero vamos Estaba Tiesini No veo nada De lo que tengo por debajo Con lo divertido Que es eso De no ver lo que tienes Por debajo ¿A que sí? Bueno Me gustaría que no quedara Esto en una salida Infructuosa Sinceramente Así que Vamos a caminar Un poco por la costa Y a ver si vemos Alguno Oh Un trilobite Es esto Es esto Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Muérete Pero bueno Que vida tiene este señor Que eres un bicho mierda Vale A ver No sé con qué me va a dar más Pero vale Diez de aceite Buena Te vas a enfadar conmigo ¿Verdad? Es que no tengo ganas Ni de pelearme Con el dilofosauro Hasta luego Uff Un raptor alfa Venga ya Tío Pero venga ya Pero venga ya Vale Quisiera ir allí A ver si hubiera por aquí Que veramos Alguna zona con aceite O algo Toma Esa es la respuesta Que le doy al alfa Un buen mojón Y por ahí estoy viendo también A un estegosauro Alfa Parece Bueno Vamos a intentar ir por aquí A ver si conseguimos Bordear un poco Y que nos deje en paz Este señor A ver si se ha ido A cazar por allí Lejos Porque mi intención Ya os digo Es simplemente Conseguirlo del aceite Si consigo un poco de aceite Yo me doy por satisfecho Por muy satisfecho Además Vamos a pasar por aquí Rápido Vale No parece que esté Otro trilobite Vamos coño Por fin Se ve que era por aquí Donde Donde hacen el spawn Y no por la otra zona Vale Ya está Perlas y aceite Esto está Que te cagas Si señor Así si Vale Vamos a intentar No cansarnos mucho Por si acaso Hay que salir corriendo Ya sabéis Con el rabete Entre las piernas Hay ahí aceite Vamos a intentar acercarnos A lo mejor A lo mejor me puedo apoyar En esa piedra de ahí Vamos a intentarlo Que creo que sí que me puedo apoyar En esta puntica de aquí E intentar bajar A ver si soy capaz Descanso aquí un poco Perfecto Y desde aquí Intentamos ir ahí Que está bastante más cerca Venga Vamos para abajo No sé con qué Habrá que picar esto Me imagino que será con esto Espero y deseo Vamos a ver Ahí estamos Mira, mira, mira Mira que de aceite Mira que de aceite Papá 70 70 78 87 97 104 Venga Hasta luego Ahí os quedáis ¿Qué pasa? Estoy hambriento Ah, joder Que susto Os prometo que pensaba Que me estaba atacando ya algo Vale Me apoyo aquí un poquito Aparte que he visto La sombra de aquel bicho Y os podéis imaginar En mi línea Vale Venga que esto está bien Llevamos un montonazo De aceite ahora mismo Voy a intentar Continuar un poquillo Más hacia adelante Simplemente por Bueno, pues Por si vemos algún trilobite más Pero bastante bien La expedición Del aceite Somos ahora mismo Los jeques De la isla Tenemos más petróleo Que el cali Venga, vamos para allá A ver si encontramos algo más E incluso Incluso A lo mejor nos podemos hacer Por aquí algún saco O alguna cosa Y quedarnos por aquí En algún sitio Estos Intermedio Pero para eso Tendríamos que meter Algún bicho Y yo no sé Si vamos a encontrar Algo asequible Si hubiera Dos por aquí No me lo pensaba Vale, soy yo Dos Vamos a hacer un saco De dormir Por si acaso Porque estamos Bastante lejos De casa Lo siento Y me he llevado Solamente la mitad De las lanzas Me he dejado La otra allí Ven para acá Vale, 31 De piel Con esto creo que Tengo suficiente Para hacerme el saco Vamos a verlo Uh, fibra Vale, perfecto Perfectísimo Pues pillad aquí Un poco de fibra Amigo 14 Y 22 Pues ya estaría Vamos a hacernos un saco Voy a dejar el saco Por aquí Voy a ir a por las cosas Que he dejado En la De hecho Me podría hacer Una cama Por apretar ¿Sabéis? O sea Porque no se rompa Y pueda reutilizarla Y hacer un transporte rápido ¿Dónde está la cama, tío? ¿Dónde está la cama? Aquí Necesitaría fibra, madera y paja Pues sabes que te digo Que vamos a intentar dejarnos aquí Echa una cama Y hacemos como Como un Un asentamiento avanzado Y así podemos hacer Transporte rápido Y cuando necesitemos cualquier cosilla Pues venimos para acá Y ya está Así si necesitamos Petróleo O cualquier cosilla Esa Pues simplemente Venimos a A nuestra A nuestra cama Y apañado Venga Vamos a ver ¿Me puedo hacer ya la cama? No Que me falta Un poquito más de fibra Venga Pues esto lo sacamos Ahora mismo Y ya estaría Incluso podríamos dejarnos Un Que tendremos que hacer Un suelo Vamos a dejar Vamos a dejar hecho Un suelo De estos Y vamos a dejarnos Hecha la cama Necesito un poquito más De fibra Porque acabo de gastar A ver Donde hay Aquí por ejemplo Coge 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 Venga Ya está Y coge esto Sé que tengo Un nivel para subir Pero Ya veis que estoy Ahora mismo En otros temas No os preocupéis Que lo sé Y soy consciente Venga Colócame esto Aquí Por ejemplo Y ahora lo que hacemos Es colocar la cama encima Y ya tenemos Lo que es el inicio De nuestro puesto avanzado Ya estaría ¿Qué me dices? A ver Pues ya está El puesto avanzado ¿Qué me decís? Perfectísimo Ningún problema Venga Pongo un poco de iluminación Vamos a la otra casa Bueno a la otra casa Al Al crate ese que he hecho Que incluso Es una cosa Que me da un poco de rabia De que en un momento dado No te puedes llevar Los objetos que ya has crafteado Como pasan en otros survival Es decir Que si en un momento dado Pues has crafteado Yo que sé Una caja Pues que la caja No la puedas mover Como tal Que pasa en Bueno pues creo que En todos los survival Pero aquí no Si no lo han implementado Que creo que no Lo único que puedes hacer Es destruirlo Pero no puedes volver a recogerlo Y llevártelo en el inventario Lo cual No entiendo muy bien ¿Por qué? Sinceramente Porque vamos a ver O sea Tú ya has gastado Los recursos Que tenías que gastar Ya lo has hecho Pues bueno Pues ya está Pues que te dejen llevártelo Si lo necesitas ¿Por qué no? Porque eso te limita mucho En cuanto a Al establecimiento De la base Porque al final Donde haces la base Donde te vas a quedar Casi al 100% De seguridad Venga vamos a descansar Un momentito Uff Iba a decir Ahí hay uno rojo Pero no Es el monolito Tampoco estoy tan lejos De casa Estoy bastante cerca Lo que pasa que Que bueno Pues que tampoco está mal Tener ese puestecillo Ahí avanzado ¿Ese es el raptor alfa? Es que no lo sé Y lo mismo me lo encuentro Por este lado ¿Sabéis? Uff Dios Que susto Es un mini raptor Es de la familia pocha De los raptores Es el primo tonto Yo creo que estaba Por ahí nadando ¿Verdad? ¿Es ese? Es que creo que sí que es Pero no Porque eso es un pájaro Creo de hecho Bueno Vamos a coger nuestras cosas Y vamos a ver un poquito de agua Y Nada Simplemente yo creo que voy a Voy a recoger esto Me voy a ir a mi Outpost Avanzado Y desde ahí Pues en el siguiente episodio Pues continuamos avanzando Un poco Vamos a Vamos a investigar un poco Que Nos hemos tirado muchos capítulos De no avanzar Porque en los directos Pues prácticamente me quedo Por la base Casi siempre Porque nos quedamos comentando Nos quedamos hablando un poco Y al final nunca salgo Me quedo construyendo Y cosas por el estilo Pero bueno Ahora que tenemos la base Ya un poco más hecha Pues quizás sea el momento Incluso luego después Podremos hacer un transporte rápido Directamente a la base Y no tenemos que andar Dando vueltas por aquí Tengo que atravesar esto Porque eso de ahí Son mis Son mis cosas Así que Vamos a aumentarnos Un poco más Quizás La salud Y de aquí No voy a tocar nada De momento ¿Vale? O sea Todo esto Vamos a Ahorrar puntos Ya luego después Ya iremos decidiendo Que es lo que podemos hacernos Porque aparte Seguro que luego después Me iréis Me iréis dando ideas De que es lo que podemos Comprar Y todo eso Así que me voy a estar Un poco quitecito En ese sentido Vale Por aquí no parece que haya nada Y el agua Pues tiene que estar Fría de cojones Así le pasa a este hombre Que tiene ahora mismo El rabo Como la nariz de Alf Como es normal Es normal Tendrá un par de caniquitas Ahora mismo Que eso no vale Ni para jugar al wasp Porque este agua Tiene que estar Muy fría Muy fría O sea Estamos en una isla Y esto tiene pinta de ser Muy profundo Muy extenso Me quedan solamente Trece de carne Y tengo veinte de comida O sea que a lo mejor Este incluso Podríamos hacernos Ahora después Un fueguito Un campfire De esos Vale Llévatelo todo Que paso es tuyo Y Llévatelo todo Que paso es tuyo Y ahora vamos a examinar Que es lo que Podemos Intentar Es que mira toda la carne Que llevo encima Tío Y no hemos hecho Nada más que empezar Bueno vamos a dejarnos Aquí hecho el campo El campfire Supongo Espero y deseo Que me hace falta Silex Tócate las narices Y no me puedo ni mover Bueno espérate Deja por aquí Por ejemplo Deja toda la carne Tío Así que Lleva aquí Kilos y kilos De carne Y esto en realidad Tampoco lo quiero O sea Lo de las bengalas Y todo eso La verdad que No lo quiero para nada Y Kitina Hemos conseguido también Un puñado Que eso luego Después nos va a venir Que te cagas Y el petróleo Es lo que yo creo Que pesa Como su puta madre El aceite Vamos A ver Espérate un segundo Que esto no es lo que Quería llevarme Y las perlas Tío A ver Vale Ya tenemos aquí Un poquito de Silex Perfecto Y con esto Debería poder hacerme Ya El Campfire Con lo que vamos a poner A cocinar comida Si me llevo un poquito De comida cocinada Y bueno Pues en general Capítulo bastante Bastante bien O sea No ha habido Ningún incidente Ni ninguna cosa rara Lo cual en mi Es un logro Todo se ha hecho Ya de paso Si quiero poner Solamente la mitad Esto era con No Con el Shift Creo que era A ver Ahí efectivamente Vale Con el Shift Vale Pues ya está Vamos a dejar esto Entonces aquí Vamos a ir dejando Por aquí Carne también Vamos a encender El fuego Y bueno Pues el petróleo Y todo esto Es que me lo quiero llevar Evidentemente Porque sea por lo que he venido Y lo único que no me acuerdo Si al hacer el transporte rápido Las cosas se quedan O se vienen contigo Eso es algo que no me acuerdo Ahora mismo muy bien Pero lo que sí que acepto Es que si vamos a hacer El outpost Este El campamento El asentamiento Allí un poquito más avanzado Todo esto me lo debería de llevar Así que Vamos a ver Este si está vacío Y vamos a verlo El tema ese Porque me gustaría Poder desmontarlo Simplemente ¿Ves? Solamente lo puedes demoler Pero es que esto de demolerlo Es una mierda O sea Para eso prefiero dejarme Unas cajas por aquí En un punto intermedio Y ya está Y ahí hay algo Bueno Pues ya está Vamos a dejar por aquí Entonces Las cosas que no necesitemos Así en un modo inmediato Las perlas Por ejemplo Que Están bien como recurso Pero no las necesito No de forma inmediata Vamos a ponernos Todo esto por aquí Y Nada Pues me llevo un poco de comida Y listo Pues nada chicos Lo voy a dejar por aquí El episodio Voy a quedarme simplemente Esperando a que se haga Un poco de comida Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao